hola hola chicos vamos a un nuevo video para el canal esta vez vamos a otra vez despertar a un cajado verde si electricizamos al bicho vamos a ver y no se va a estar a la escuela sintetizón que significa arroz en japonés perfecto ahora solo me faltan como 20 bichos jacate vamos a ver que es esto que es esto chango pancho y otra vez en serio otra vez se creció bueno chicos este es el final de este video espero que les haya gustado denle like y suscríbanse para que despierta mi siguiente bublin o cajadón de slash hinchao y chao y chao y chao y chao